La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y con el apoyo de la Cooperación Internacional, Sociedad Civil y Académica. Cada ministerio mediante un acuerdo se ha creado esta política para poder trabajar desde diferentes puntos de vista, no solamente en el adolescente, sino desde el niño, de la niña, sino también desde la familia, que consideramos que es una parte muy fundamental y que el día de hoy estamos haciendo este lanzamiento. Además, esta segunda fase también es priorizar la prevención como un ente importante y transversal, no solamente desde el tema político, desde el Estado, sino también desde la familia, que es importante creo que y tiene un rol significativo dentro de este proyecto. Estas activaciones de la Ruta ESAES son acciones lúdicas participativas con las cuales se busca generar un espacio diferente de información y participación para fortalecer el compromiso de profesionales de la salud y comunidad en el reconocimiento de los derechos de las y los adolescentes a obtener información basada en evidencia científica que promueva la toma de decisiones autónomas sobre sexualidad y reproducción. Beneficios de este consultorio que no tienen que coger cita el adolescente, puede ir directamente a agendar o en ese momento, si el médico está disponible, inmediatamente acceder a esta asesoría o consulta que se le pueda generar. Esa es una de las ventajas que estamos propiciando, no tienen que coger turno, insisto, para adolescentes, es de forma directa, oportuna y toda la información, toda la asesoría es 100% confidencial que ustedes van a tener en nuestros consultorios. Esta iniciativa se desarrolla en las 15 unidades priorizadas dentro del proyecto de prevención de embarazos en niñas y adolescentes de la ciudad de Machala. Trabajamos desde los 14 años hasta los 17 años como una edad primordial, sin embargo, también nos va a permitir abordar y trabajar con niños y niñas en metodologías lúdicas, participativas, por eso el día de hoy ustedes verán toda la metodología que hemos implementado, es ilustrativa, es lúdica, para poder justamente trabajarlo y que los adolescentes se sientan parte de este proyecto, que es lo que queremos, que se apropien de este proyecto que es muy importante y que está arrancando en el sur del país. Además de aquí del sur del país, este proyecto está también a nivel nacional, en todo el país pueden encontrar, y en todo el país también pueden encontrar un espacio, un consultorio para adolescentes. De esta manera, en este proyecto se busca también la erradicación de muertes maternas, según Jimmy Sarango.